Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Los días 3 y 4 de octubre, la Asociación Michoacana de Médicos Generales realizará en Morelia la edición número 19 del Congreso Regional, en el que se capacitará a los galenos sobre diversos temas como la hipertensión y la diabetes, que a la larga causan insuficiencia renal. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Problemas económicos, psicológicos, sociales, biológicos y culturales. Han originado un incremento del 35% en suicidios entre la población mexicana durante los últimos nueve años. En lo que va del año, 5.549 personas se han quitado la vida en el país. En el estado de Michoacán se registraron 180 suicidios. La mayor parte de ellos fueron hombres y obviamente en etapa reproductiva, generalmente no mayores de 45 años. En el marco de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio, el sector salud emprendió una estrategia integral que busca contrarrestar la incidencia del fenómeno, con pláticas dirigidas principalmente a jóvenes del nivel medio superior y superior. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán la tasa de informalidad descendió un 3% durante este 2014, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien dijo que el año pasado el 60% de los negocios operaban fuera de la ley. Está muy claro que el trabajo informal reduce la productividad de la economía nacional, limita la expansión de los negocios, reduce el ingreso de las personas y pone en riesgo la economía de las familias al imposibilitarles ahorrar para el futuro. En rueda de prensa coincidió con el director general de FONACOT, César Martínez Baranda, en que esta reducción se generó con el incremento en el otorgamiento de créditos, mismos que en Michoacán superaron los 75.582 por un monto de más de 307 millones de pesos en beneficio de 295 mil trabajadores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Legisladores locales de diversas fracciones niegan estar de acuerdo con el cobro del impuesto de tenencia vehicular que propone el gobierno estatal para aumentar los ingresos del erario público. El gobierno quiere cargar la mano al pueblo con los mismos impuestos pero aumentados y creemos nosotros que se van a perjudicar malas finanzas en el Estado y lamentamos que esté sucediendo esto y nos manifestamos totalmente en contra. No estoy de acuerdo con el cobro de la tenencia y tenemos que analizar cuáles son las alternativas, tenemos que encontrar de qué forma se soluciona la problemática de nuestro Estado. Diputados del PRD-IPAN insistieron en que el pago de la tenencia lesionaría la economía familiar. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Enfermeras y trabajadoras sociales que cobran por honorarios en la Secretaría de Salud exigieron a los legisladores locales su apoyo para que el gobierno estatal les conceda su contratación formal y el derecho a la profesionalización, lo que les permitiría obtener mayores ingresos económicos. Estamos buscando ser incluidos en la profesionalización. ¿Qué es esto? La profesionalización es reconocer nuestro grado de estudios. Hay gente que tiene antigüedad de muchos años, desde el 90 y tantos, del 2005, del 2008 y de diversos años, que no podemos entrar a esa profesionalización. En entrevista, la enfermera Silvia Vega informó que solo tienen derecho a solicitar profesionalización quienes son empleados federales y ellos no están considerados ni como trabajadores estatales. Las y los manifestantes fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, quienes se comprometieron a darle seguimiento al asunto. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. A pesar de la escasez de recursos que ha enfrentado el sector salud en Michoacán durante los últimos meses, el Hospital de la Mujer de Morelia atiende un promedio de 8 mil nacimientos por año, 3 mil 400 cirugías, algunas de ellas ambulatorias. Liliana Olvera Romero, directora del Nosocomio, detalló que con 90 camas sensables y servicios de ginecología, obstetricia, medicina interna y cirugía, la institución ha enfrentado de pie todas las carencias. Con el propósito de capacitar a profesores e investigadores de universidades en el desarrollo de energías renovables, la Universidad de Harvard, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Universidad Michoacana, este día dio inicio el programa de liderazgo aplicado en energías renovables y eficiencia energética. Se elabora de manera coordinada entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para identificar problemas específicos y atacarlos de raíz. Y la tercera condición, que es la de generar talento, que genera conocimiento y proyectos de alto valor al sector. Dicho programa se impartirá por personal del Centro de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Harvard con la participación de especialistas de Instrut Global Inventems. Con información de Sandra Sáenz, se informa, Guasar TV. En el marco del Día Nacional del Tipógrafo, las autoridades michoacanas reconocieron a personal con más de 30 años de servicio en el Diario Oficial del Estado y a los trabajadores de los medios de comunicación escritos. Hoy reconocemos el trabajo y el talento de los tipógrafos, así como de los informadores, correctores, jefes de departamento. Durante este acto protocolario se otorgaron reconocimientos por su trayectoria y labor en dicho medio a los trabajadores del periódico oficial Guillermina y José Tenacardona, ambos activos por 32 y 31 años de labor ininterrumpida. También se festejó a los jubilados Lino Campos Gómez y Efraín Cruz Santoyo por sus 32 años de servicio en el rotativo estatal.